7.54 Señores oyentes, tengo el enorme placer de saludar en entrevista al señor general Paco Moncayo Gallegos respetable figura de la de las fuerzas armadas respetable figura del Ecuador político al que se integró en base a la admiración que despertó su histórico liderazgo en un desafío que aludía a la sobrevivencia de la nación ecuatoriana y de eso no nos hemos olvidado además somos otavaleños y ecuatorianos gratos qué pena es cuando la ingratitud predomina en las acciones de los hombres o cuando los hombres que triunfan se tornan hechos los interesantísimos cuánto vale la humildad general buenos días Gonzalo qué gusto estar una vez más con usted un saludo muy afectuoso a toda la audiencia a sus compañeros de trabajo creo que la virtud por excelencia del político debería ser la humildad yo me refiero conversando con la gente porque para mí el liderazgo es pedagógico no es cierto cuando usted habla con la gente algo debe dejar de mensaje yo les digo nos decimos cristianos de verdad que políticos que han dicho que eran cristianos renovadores en fin les digo el mejor ejemplo Jesucristo Jesucristo dijo he venido a servir no a ser servido los políticos deberíamos pensar en eso he venido a servir no a ser servido pero llegamos al cargo y nos inflamos y necesitamos helicópteros caravanas sirenas y el ego se eleva Jesucristo lavó los pies de los mendigos como muestra de mi vida hijo de Dios pero usted ve como el poder ensobervece a la gente un consejo para los políticos debería ser si decimos que somos cristianos y si el pueblo nos concede con su voto una dignidad seamos humildes Gonzalo cuando la gente vota por usted la gente le da el empleo eso es lo que debemos de entender somos empleados de la gente el excelentísimo señor presidente que excelentísimo desde cuando el presidente es un empleado de los ecuatorianos que le dieron ese empleo con su voto y debe ser humilde y debe servir y no servirse y esto es bueno creo para todas las funciones la humildad también se puede definir por el lado de de no permanecer en una actividad en una actividad de dirigente creyéndose el único que puede establecer las mejores condiciones para una en el caso de Quito pues una urbe que usted la conoce a plenitud pero que con sus fórmulas un poco tradicionalistas si no las ha renovado porque no le he escuchado predicar recambios sustanciales general Moncayo especialmente para el Quito comercial el Quito productivo el Quito de emprendimientos y para ya va enfocada mi primera interrogante el nuevo Paco Moncayo alcalde de Quito necesariamente tiene que ser un ente innovado general hay que innovarse todos los días en este mundo en que las cosas se transforman tan rápidamente si usted no está al día va a quedarse en realidad en el basurero de la historia como dicen ¿no? pero le hago notar también una cosa usted para y vuelvo a la metáfora para que le entregue un piloto de 200 un avión de 200 pasajeros a un piloto no le entrega al que recién sale graduado de la escuela de pilotaje al que recién sale graduado de la escuela de pilotaje una avioneta le da una avioneta solo y se va haciendo carrera hasta que usted puede recibir esa responsabilidad le digo esto porque ese es el fracaso de los partidos políticos los partidos políticos deberían ser esa escuela en la que se va formando a la gente de modo que no vuelva a pasar que llega una persona de la universidad a Carondelet y vean la cantidad de locuras que hace y no es que no sea phd que no tenga posgrado y todo lo demás en un país serio usted si quiere ser presidente ya fue gobernador ya fue ministro ya fue alcalde porque no se puede probar a una persona en cargos de tan alta responsabilidad entonces yo creo y al cargo administrativo y político se parece el cargo militar por ejemplo mire claro supóngase que sale un subteniente de la escuela y se va a mandar el ejército de golpe de general le falta un recorrido no es lo mismo lo uno con otro pero se parece mucho usted primero manda pelotón después compañía después batallón después brigada después división y después de ejército cuando llega a comandar el ejército usted sabe todo lo que pasa en una institución así de manera que si bien no es lo mismo si es deseable recuperar la política recuperar los partidos políticos que vuelvan los partidos políticos a ser verdaderas escuelas de formación que los partidos políticos den responsabilidades a las personas jóvenes para que avancen de modo que cuando lleguen a los cargos complejos se luzcan y no cometan errores que le cuestan graves graves consecuencias a la gente mire si usted se equivoca como ingeniero y calcula mal a lo mejor ese edificio se le cae si usted se equivoca como presidente se equivoca como alcalde el daño es enorme hay que por lo mismo esperar vuelvo a decir una política seria no podemos seguir con este sistema de movimientos con 18 candidatos con 22 candidatos porque se pierde el sentido inclusive de la política yo espero quizás seamos capaces ahora de reflexionar con más profundidad hoy que estamos reinstitucionalizándonos y hacer los cambios a la política que son indispensables para que recuperemos del valor el sentido de la política para que la gente buena quiera hacer política para que política en definitiva no sea una mala palabra General Moncayo el ejemplo de Guayaquil de que han gobernado la urbe guayaquileña en medio siglo solo cuatro partidos cuatro partidos ganaron la alcaldía de Guayaquil así es que también esta es una réplica a lo que dicen no deja el General Moncayo espacio para otras generaciones yo estuve como jefe de zona Gonzalo en Guayaquil cuando gobernaba el populismo esa ciudad cuando el municipio me decía alguien que me dio enorme pena el consejo de ahora de Quito se parece mucho al consejo de entonces de Guayaquil después vino el señor Febrez Cordero y cerró el municipio prácticamente y reinauguró la gestión municipal y desde entonces ha habido continuidad luego de que habló con Rodrigo Paz claro porque Quito era referente entonces pasa el tiempo y usted ve como ha mejorado Guayaquil que pena en nuestro caso que pena en nuestro caso porque terminamos en mi gestión y yo le puedo mostrar con cifras Gonzalo por ejemplo cuando yo salí Quito estaba entre el quinto y séptimo destino turístico del mundo Quito era destino de tres noches y ahora o sea un retroceso tan grave el centro histórico de Quito era el mejor conservado era noticia en el mundo esa recuperación y ahora entonces le digo eso eso no fue mérito de Maguad 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 alcalde que tenía que ver cuando yo le pregunto claro cuando yo llegué a Quito Gonzalo para y también Roque Sevilla cuando yo llegué a Quito él comenzó un proceso él comenzó un proceso Roque Sevilla cuando yo llegué a Quito Gonzalo teníamos la terminal terrestre metida en Comandá toda la 24 de mayo 100 cachinerías 40 prostíbulos todo el centro histórico 7000 covachas este bellísimo parque de Lichimbía era una invasión de 250 familias que ahí vivían teníamos botaderos de basura en Zambis el aeropuerto metido en la mitad de la ciudad y los aviones se daban en contra de los edificios así era la ciudad es el inventario que usted hace es real es real entonces ¿y usted qué hizo? nosotros dejamos con dos terminales terrestres interprovinciales con cuatro terminales terrestres interparroquiales con cuatro corredores BRT en el aspecto de movilidad el plan estaba ejecutándose el plan de movilidad sustentable hecho por los mejores expertos de Londres de Amsterdam de Curitiba o sea Gonzalo el problema es que usted sale y llega un nuevo alcalde de su propio consejo y dice que no ha valido nada de lo que hizo el alcalde anterior y que yo voy a refundar con el socialismo del siglo XXI la ciudad que se merece el Ecuador ahí está se va él llega otro alcalde si hubiese habido continuidad en el plan equinoccio XXI yo no estaría de candidato y la ciudad estaría perfectamente funcionando pero si da pena con coherencia con coherencia con plan estratégico con visión estratégica con visión de futuro pero hasta ahora no lo tiene el problema fundamental es que en Quito tenemos que entender que el problema de manejar la ciudad no se refiere solo al sector público esto se habla en el mundo la hélice se dice sector público multinivel gobierno central gobierno provincial gobierno local facilitador no más esto es esto es facilitador no más ese fue el concepto cuando yo salí el doctor Barrera había dicho que yo he privatizado el municipio que yo he creado un municipio paralelo ¿por qué? porque funcionaban esas corporaciones tan eficientes en las que el gasto administrativo no llegaba al 5 o 6% y todo era inversión que el general Moncabio ha privatizado no entendían no entienden lo que es la gestión relacional en la que el sector público es una de las helices el sector privado es el sector académico si no se empoderan en este momento no tenemos empoderamiento ni del académico ni del sector privado entonces mire si en Medellín va un alcalde y dice llego yo llego yo y a nada vale los otros jugadores estratégicos dicen no no señor el plan es plan Medellín no es plan Moncayo no es plan López no es plan es plan Medellín no es plan apellido digamos esto es no es ni plan partido cuando usted quiere enfocar la gestión de lo público desde el estado lo que es peor desde el partido que ganó las elecciones entonces pasa esto porque funcionaba bien Quito porque alcalde y todos los cunscales camiseta azul y roja punto se acabó camisetas naranjas azules verdes porque la ciudad requiere consenso requiere acuerdos y cuando hubo en la época del doctor pero no requiere que el alcalde se venda a los intereses de cada uno de los ediles dándoles troncha para que le dejen robar en paz perdone que tenga que decirlo así a que le chante que se aguante usted dice una cosa importantísima Gonzalo no puede haber un alcalde chantajable chantajable cuando usted es chantajable cuando usted está jugando sus propios intereses y los otros le ven que está haciendo eso y se juegan también sus propios intereses y se feudaliza la ciudad entonces a este partido a este concejal le toca esta administración zonal a esta empresa deja usted de ser alcalde esto no puede volver a suceder nunca jamás tenemos que entender que la forma de gestionar de la ciudad tiene tres poderes el ejecutivo que es el alcalde ahí no tiene por qué en lo administrativo meter la mano a los concejales por qué los concejales tienen que estar haciendo urbanizaciones piráticas por qué tienen que estar concediendo habilitaciones a taxistas por qué tiene que pasar esto nunca más tiene que pasar el alcalde gobierna el consejo legisla y fiscaliza es cuestión también de edad las visiones de los regentes de cualquier proyecto de cualquier actividad de cualquier factoría de iniciativas y eso es una alcaldía si es que un emprendedor un facilitador un gerente de una urbe se mantiene largo trecho las mismas prácticas como que nos resultan ser coherentes con los tiempos ayer yo tuve la posibilidad de conocer a cuatro prospectos de alcalde fantásticos pero claro entre los cuatro primero que producen un corte circuito importante porque la gente se dispersa el elector se dispersa eso le ha beneficiado Paco Moncayo bastante en esta campaña primero yo creo que si Gonzalo mire hay que reconocerlo yo estoy aquí no porque se me ocurrió yo estaba viviendo una vida realmente apacible estaba escribiendo mis libros estaba dando mis cátedras estaba viajando cuando comenzaron a salir de encuestas y le puedo decir desde dos mil diecisiete que salieron las encuestas yo he estado siempre a la cabeza en las encuestas esto para mí para nuestra formación Gonzalo es asumir una responsabilidad asumir un deber yo me fui al término de dos gestiones cuando tenía opciones de reelegirme diciendo ya dos gestiones he servido que vengan otros porque la pesada la mochila la alcaldía necesita relevos si hoy estoy en esto es porque hay desesperanza en la ciudad veía hace poco patrimonio de la humanidad del centro histórico y vea lo que dice la gente patrimonio en suciedad patrimonio en abandono patrimonio en riesgo cuando quedó el centro histórico reconocido en el mundo como el mejor conservado y en el que mejor se había invertido éramos un referente global en cuanto al tema de patrimonio cultural entonces hay que reasumir con una esperanza de que haya un relevo cercano inmediato pero hay que dejarle a la ciudad enrumbada de nuevo y que no venga otro Adán a dar inicio a la vida otro refundador a decir nada vale usted se recordará que con esta idea de la refundación pararon el aeropuerto dos años después tuvieron que pagar 50 millones para reiniciar no hicieron la vía Hualopuembo fueron a hacer la monstruosidad esa de Codias o sea porque esto era de Moncayo no se tiene que hacer mire yo les estoy diciendo el metro con sus pros y contras esté en marcha yo como voy a poner mi gente yo les he dicho la gente que esté en el metro tiene que seguir hasta que le entregue a Quito el proyecto terminado yo no soy un irresponsable para poner un gerente mío no no yo no he venido a hacer de la municipalidad mi hacienda ni a dar puestos a nadie no tengo compromiso con nadie yo no vengo de empleador de nadie no voy a dar cuotas de poder a nadie eso fue lo primero que puse como condición para aceptar esta candidatura de los partidos yo me dejan gobernar y punto pero usted ha tenido también como decir en campañas y en la administración de la ciudad algo así como gerentes financieros mire yo he tenido solo técnicos ¿por qué? porque hay una cosa que se le debe decir a la gente uno no es todólogo uno con el ejercicio sabe de muchas cosas pero no es experto en muchas cosas los alcaldes exitosos en el mundo no gobiernan con políticos gobiernan con expertos si usted quiere las finanzas bien manejadas tiene que tener el mejor financiero sea o no de su partido si usted quiere que funcione la obra pública no puede poner de gerente del EMOV a un experto en turismo es que esas cosas yo no sé cómo pueden pasar yo tuve éxito por el equipo y le puedo decir mire el éxito que tuvimos en agua potable con el ingeniero Neira que pena fue caer en maceo en este gobierno y enfrentar estas cosas el señor Iván Alvarado y me duraron los ocho años y medio o sea no estábamos cambiando cada año los administradores zonales duraron máximo dos perdón general se me ocurre que los financieros de campaña casi siempre terminan siendo financieros de la administración del que gana bueno yo no tengo financieros precisamente de campaña lo que tenemos es el conforme dice la ley el tesorero y el tesorero el exalcalde Andrés Valijo que papel cumple él es un promotor de la campaña no 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 para nada él está en su vida apacible de jubilado ya no mire es que las cosas que se se escuchan en el ambiente este es otro gran tema que usted dice mire si usted acepta que le financien la campaña queda de empleado del que le financió la campaña y no de empleado los quiteños yo tengo mis dichos y les digo cuando comencé yo prefiero porque siempre se requiere apoyos también es una mentira decir que usted no requiere apoyos que solo con lo que da el estado ya usted va a poder hacer campaña imagínese usted como han cubierto la ciudad de fotos de las personas como lo harían solo con lo que da el estado pero yo os digo y esto quizás sirva como enseñanza para los políticos yo prefiero cien de a mil que uno de a cien mil porque si si me viene después a pedir un empleo lo que sea tome sus mil pero si yo tengo un financiista que pone un millón ya soy empleado de él yo no puedo ser empleado si no es de la gente de Quito del pueblo de Quito por eso sin compromisos con nadie mejor mejor general el tema es el siguiente Quito tiene que volver a través como les decía ayer y le volví a repetir al señor y un del día de hoy tiene que volver a través de un golpe de timón pero un golpe bien grande hacer la ciudad que merecía ser desde hace algunos años no nos ocupemos del inventario negativo vamos adelante que planes tiene para convertir a la ciudad de Quito en una ciudad altamente productiva que proyectos usted piensa vender a la inversión foránea a la inversión diga usted de los mismísimos organismos de desarrollo usted tiene intenciones también de participar de de toda esta evolución de rentabilidades tributarias que y especialmente de empréstitos de financiamientos que determinadas organizaciones partiendo del FMI al Banco Mundial y otros altos organismos le están ofreciendo al país y me parece que el señor Richard Martínez Martínez el señor ministro de economía y finanzas de este gobierno dice que tiene ya el 28% de los recursos para financiar el déficit ya en cash tiene este momento ya le llegaron emisión de bonos primeros desembolsos de los multilaterales Lenín el señor presidente a quien respetamos y mucho el señor Moreno debe estar más tranquilo más tranquilo de lo que estaba obra de quienquiera que sea obviamente el señor ministro reivindicará para como autoría su concurso que ha sido desde luego muy técnico muy importante pero de esta plata de estos recursos nuevos que van a venir estamos vendiendo harto petróleo a precios bastante significativos el otro día me quedé casi todo el programa con el ministro carlos pérez que es un excelente ministro un gran ministro entonces por plata como que no va a faltar no para quito sino para para el estado pero si hay un neófito en la materia y no sabe exigir y no le exhibe al presidente Moreno planes de inversión decirle vea a esta ciudad así como quiero en paralelo que le ayude a la ciudad de Guayaquil a complementar los planes de desarrollo del señor abogado Nebot si usted sale electo que tiene que decirle al presidente Moreno aquí estoy ahora si va a tratar conmigo la situación de quito que le va a proponer Gonzalo en primer lugar debo decirle que el Ecuador siente alivio porque la situación era insostenible usted no puede vivir con 10 mil millones de dólares gastándose más de lo que ingresan a la caja fiscal todos los años yo estoy respirando sé que no es la solución que no es la panacea no quiere decir que vamos a entrar en un mundo de prosperidad de un día para otro pero si hay alivio en los ecuatorianos yo también siento alivio ahora un gas el gas de quito gobierno autónomo puede endeudarse hasta en el 200% de sus ingresos permanentes que son impuestos tasas y contribuciones el gas municipal de quito está endeudado en el 198.5 o sea capacidad de endeudamiento no tiene aquí hay un punto que yo creo que el señor presidente va a comprender recordará Gonzalo que el señor doctor Barrera dijo que el metro iba a valer 1400 millones y enseguida el señor Correa dijo yo doy 750 este proyecto es multinivel es del gobierno central y del gobierno local yo le voy a pedir al señor presidente Lenín Moreno que por lo menos una vez cerrado el tema si valió 2300 tenemos que ser 50 50 porque lo que dio el señor Correa era el 50% de lo que presumió que iba a valer el alcalde de entonces si el costo real es de 2200 tendrá cada cual que poner 1100 pues le digo Gonzalo no hay país en el que un metro sea proyecto municipal en la mayor parte en Europa incluida son obras del gobierno central ya que hemos asumido no podemos exigir menos que paguemos a medias del costo real y eso va a aliviar el endeudamiento de la ciudad para poder emprender en otros proyectos la buena noticia Gonzalo he hablado con el BID he hablado con la CAF la buena noticia es que hay líneas de crédito para inversión en Quito en proyectos APP y en concesiones o sea en alianzas público privadas y en concesiones hay suficientes líneas de crédito entonces ahora exhibanos el portafolio que usted va a exhibir a estos inversionistas tenemos un plan vial completo porque yo he trabajado un año no es que trabajé el día que inscribí mi candidatura tenemos un plan vial completo tenemos por ejemplo que unir el labrador con carapungo con vía trole para traer esa usted sabe que en el norte nos ha nacido una ciudad que es Calderón así es si usted suma Calderón llano grande llano chico es una cosa gigante gigante entonces hay que unirle con transporte masivo al metro porque si no llegamos a los cuatrocientos cuatro mil pasajes va a costarle una cantidad enorme de dinero al municipio perdón que planes tiene con carapungo ya no se explicará pero vialmente tenemos que unirnos carapungo marianitas zavala con un sistema de transportación masiva lo mismo en el valle de los chiles el trole el trole porque el trole no ha funcionado muy bien mire si tuviéramos plata para hacer otras doce kilómetros de túnel imposible claro pero esta es una medida práctica realista que se puede hacer la proyección es también hacer la vía a la mitad del mundo trole cosa de alimentarle al metro en el labrador desde dos ejes al norte la solución Guayasamín pero no es la solución de los chinos que vale ciento treinta y siete millones sino la solución del segundo túnel o de la recuperación de la vía antigua que se fue la mesa y la solución de la plaza argentina para llegar a la Carolina con transportación masiva del valle de tumbaco y alimentarle al trole un sistema de transportación masiva igual del valle de los chiles hasta elegido ya conectarse con el trole todos estos proyectos no estoy hablando de memoria están preparándose los pliegos para sacar a concurso inmediatamente tenemos planes también dentro de la ciudad perdón señor general si usted sale resulta electo cree que la longitudinal situación de Quito es un es una ventaja o es un perjuicio no es una la geografía de Quito si tiene ventaja y desventaja si una obra que en una ciudad plana cuesta 100 aquí vale 1000 usted para hacer una vía que una al valle de tumbaco con Quito tiene que ser por lo menos dos puentes gigantes en una ciudad plana esto se hace con mucha facilidad estas cosas tienen también el otro lado ciudad más bella geografía más bella que la de Quito usted no ve en cualquier parte yo digo que Quito debe llamarse Belia Vista de Quito parece donde usted quiera y tiene un paisaje maravilloso que nosotros los propios quiteños al rato le afeamos le digo una cosa la ciudad de Quito está gris porque se hace de bloque y ahí se deja tenemos que darle color a la ciudad tenemos que hacer un gran pacto con las empresas que producen pero porque no lo hizo antes lo hicimos acuérdese como que lo del centro histórico se acuerda lo de todas las lomas de la libertad esto queda hermosa una ciudad y no cuesta mucho hay que darle luz hay que darle vida bueno pero y eso incide en la mente de su población claro en el autoestima exactamente tenemos en el plan como es una ciudad larga los corredores son largos pero transversalmente no hay la integración de la malla vial entonces igual está previsto en el plan por ejemplo en sur de Quito ya tres escalones para unir la Simón Bolívar con la Occidental o Mariscal Sucre para unir transversalmente hay un plan completo vamos a sacar rápidamente a concurso vuelvo a decir el municipio de endeudarse no puede plata para ser directo no puede estas cosas tienen que hacerse vía financiamiento ahora usted y yo pagamos impuesto al rodaje ¿qué han hecho con nuestra plata? porque las vías no sirven el 80% de la vialidad necesita ser mantenida seguramente las mezclaron en déficit de otros campos o de otros ámbitos mire yo voy a fideicomisar el impuesto al rodaje para que solo se emplee en mantener bien la malla vial de la ciudad y no un fondo sagrado así es no puede ir a sueldos no puede ir correcto tiene que y además el municipio tiene que pagarle a Lemov no un centavo más de lo que pagaría a una empresa privada no es cierto igual el tema de Maceo nosotros pagamos en la planilla de luz esa plata la voy a fideicomisar y le voy a pagar a Maceo por tonelada no porque exista no porque vive o nos ponemos en el siglo 21 o nos ponemos a ser eficientes las empresas municipales tienen que ser eficientes no pueden ser un desastre porque todos pagamos de ese desastre no pueden ser corruptas porque todos pagamos de esa corrupción entonces hay que hacer las cosas poner en orden la casa no puede ser la ciudad convertida en un gran mercado por donde usted vaya las aceras tomadas hay que mejorar hay que mejorar estos temas para vivir mejor todos los quiseños el día de ayer yo sumé a esta operación búsqueda de escenarios para la capital de la república con mis cuatro invitados jóvenes o aptos para los que ahora van a llamar electores milenios entonces nos fue bien cuando llamaron digamos interesantes emprendedores de la urbe exalcaldes exministros en fin y preguntaron a nuestros invitados como yo voy con con la confianza que que mantengo con su señor padre no me refiero al suyo al suyo me refiero a carlos andrés vera que está aquí entre nosotros y le pido su licencia general moncayo para que él le venga a exponer un tema sino una propuesta para la ciudad una propuesta para el país estamos con unos márgenes de pobreza impresionante 20 carlos andrés si eres tan amable y perdón aquí somos ocurridos somos ocurridos es carlos andrés hijo de mi compañero carlos vera así te sientas carlos andrés yo me levanto para saludarte eres hombre importante carlos andrés emitió general moncayo conjuntamente con otros jóvenes emitieron un trabajo que para todos para el escenario que nos hacemos los desentendidos como dicen en nuestra clase media ocurre que la pobreza de nuestro país es impresionante general moncayo y eso se retrata en cualquier urbe y peor en una urbe que ha sido descuidada que no da esa consolidación de un activismo ciudadano de connotación progresista de buscar la superación de su familia la superación de su hogar de gestar escenarios de emprendimiento y eso visto que los gobiernos no tienen el tiempo ni la fijación yo diría hasta sentimental para poder con ternura administrar eso con ternura porque da una pena que la retrató por lo menos en mi en mi apreciación carlos andrés porque leí en un twitter una explicación y un reclamo que encerraba un reclamo y este es el momento para que le digamos al país le digamos al gobierno carlos andrés y les digamos a todos los políticos que este momento en el caso del general moncayo vuelven a solicitar un apoyo convocados obviamente por las circunstancias vuelven a pedir un apoyo un apoyo electoral un apoyo político para un gran macro plan que en este caso el general moncayo tiene para la ciudad de quinto pero solamente estamos hablando de lo que no hablan los políticos y hablan ustedes a que a que te refieres gonzalo porque tengo tantos tuits recuerdas más o menos que es lo que yo había dicho yo gracias buenos días de paso yo te yo te he invitado porque tú tienes alabanzas para gente que colabora con tus ideas y tenías elogios para algunas compañeras que viven en barrios no periféricos más bien del centro histórico eso a mí me conmovió porque tienes las palabras exactas para describir a la pobreza y los técnicos dicen que cerca de 5 millones de ecuatorianos viven en extrema pobreza hasta este momento te refieres ya sea que te refieres a una historia que conté que sucede en la libertad en las partes más altas del barrio de la libertad hay niveles de pobreza que yo no imaginaba la verdad cuando yo crecí en esta ciudad y escuchábamos de los niveles más extremos de pobreza en el ecuador siempre de alguna manera nos remitíamos a esos barrios marginales en guayaquil en donde no había pues alcantarillado donde no habían servicios básicos donde veíamos todas estas imágenes de extrema pobreza y con esa idea fuimos creciendo yo fui creciendo con esa imagen de que los los lugares las zonas más afectadas por la pobreza extrema eran esas en la costa ecuatoriana por supuesto en todo el país hay pobreza pero allá estaba lo más dramático y resulta que en los últimos años Quito se ha ido con mayor velocidad convirtiendo en eso en muchas zonas periféricas no tan lejanas que veíamos en fotos antes de otros lugares de la ciudad uno uno sabe que existe la pobreza pues en cifras uno no siempre está compenetrándose con los lugares más dramáticos porque vamos los que los que tenemos una vida en donde estamos trabajando en donde tenemos nuestras ocupaciones tenemos rutinas que muchas veces nos aíslan de esas realidades cuando ya te comprometes en tratar de resolver problemas de la ciudad y te comprometes con esas realidades y empiezas a conocerlas te impacta y te conmueve fuimos por ejemplo la libertad allá hay lugares en donde para llegar a las casas tienes que cruzar por un puente que cruza una quebrada un puente hecho de madera hecho por enninga por los comuneros es un puente que se puede caer en cualquier momento llegas a un barrio en donde en donde no hay fuentes de empleo hay muchísimas madres jóvenes de 22 23 años cuyos maridos o padres de sus hijos no existen de vez en cuando se las arreglan como pueden para vender ropa en el centro histórico cuando tienen algo para hacer viven en predios que no están legalizados obviamente han sido estafados por traficantes de tierra todo el mundo les ha ofrecido resolver el problema de la legalización de sus tierras hasta ahora no sucede nada no tienen agua nos invitaron a una a una casa comunal que no era más que un una estructura hecha de bloques sin ventanas ni puertas y te y te golpea eso porque porque uno sabe que hay pobreza en Quito pero vaya que que golpea ver que estamos a esos niveles y que hemos caído tan bajo y que las dinámicas no solo del país sino de la ciudad también porque ahora país Quito pues destaca a niveles de pobreza en el país cosa que no sucedía antes y las dinámicas del país y de la ciudad nos han llevado a esto en Quito a mí me golpeó por supuesto me conmovió y además te compromete porque cuando tú ves esas cosas y la gente te de alguna forma deposita algún tipo de esperanza en ti o en tu presencia también he aprendido cosas Gonzalo en el camino y es que no se necesita ser funcionario ser político para ayudar a eso a ese a ese grupo de gente también y si algo me ha agradado a mí de este recorrido más allá de los resultados del domingo es que hay muchísimas formas en que yo puedo contribuir no solo ejemplos como ese sino otros estoy rápidamente otro caso el colegio técnico Pichincha que está en el centro histórico un colegio que cuya administración la tomó una fundación es un colegio que vale 60 dólares la matrícula pero su valor real es de 300 dólares chicos que hacen mecatrónica robótica y que y que está por desaparecer el colegio porque no pueden sostenerse con 60 dólares pero tampoco pueden cobrar más porque son niños de bajos recursos yo con una llamada a un buen amigo Carlos Larreati valía la pena general Moncayo valía la pena que invite yo a Carlos Andrés esta descripción en tiempo para el suyo porque interrumpí una entrevista no interrumpí una entrevista yo creo que no interrumpí la entrevista Carlos Andrés Vera me está ofreciendo una relación juvenil de un emprendimiento social indispensable que los más viejos tenemos que impulsar en la capital de la república para que no pase a ser una sólida barriada de pobreza con unos cuadros espantosos y vergonzantes de gente que se muere de hambre de gente que pisa la tierra y pisa en la miseria más absoluta que comprometimiento hay para ellos para que la intervención de Carlos Andrés se justifique cuál va a ser la respuesta en la potencialidad de que usted llegue a ser alcalde de Quito lo que dice Carlos Andrés es cierto pero hay que saber que hay una relación de causa y efecto cuando yo salí de la alcaldía 98% de la ciudad tenía agua 95% de la ciudad alcantarillado en 10 años usted vea la cantidad de invasiones de lotizaciones de piratas de traficantes de tierras y muchos aupados por los mismos concejales mire la ciudad con intencionalidades políticas muchas veces populismo político populismo político vaya usted a Calderón y va a ver eso ha crecido ahí Calderón de una manera desordenada desorganizada inclusive el terreno los terrenos para el parque metropolitano del norte ya han sido invadidos hay dueños de propiedades que están calificadas como no urbanizables ellos mismos se hacen invadir y traen gente de las provincias que están desesperados también y llegan a Quito una enorme migración hemos rotado el campo también sí sí esto esto que dice es absolutamente cierto ahora la ciudad no se puede librar de la crisis que genera el gobierno central y voy a decir una cosa que es muy clara donde más se sufre las crisis es en Quito cuando quebraron los bancos del 99 la ciudad que más padeció la crisis fue Quito este momento vuelve la crisis y vuelve a ser Quito ¿por qué? porque todos los despidos que está haciendo el gobierno son gente que viven aquí porque es la capital de los ecuatorianos entonces por supuesto hay dos formas de pobreza la pobreza por ingresos y la pobreza estructural nosotros en la pobreza estructural teníamos récords porque a todo el mundo le llega el agua tiene alcantarillado tiene electricidad por lo menos circuitos pero esa historia ya pasó pero eso pasa por el desorden el caos ahora hay un déficit impresionante así es no impresionante comparados con Guayaquil de lejos no tiene nada que ver la situación ¿está bien que usted se aleje un poquito más de la parte no, no, no metropolitana no, no, discúlpeme yo camino yo para hacer mi plan tuve 265 conversatorios en los barrios a mí no me cuentan las cosas yo camino en los barrios yo he trabajado en cada barrio sé lo que pasa en cada barrio entonces yo sé lo que usted dice los barrios pobres de Quito ¿cuántos son? mire usted barrios pobres estos que están más cerca dentro de la urbe vea barrios pobres de Quito por lo menos de los 2500 aproximadamente pueden ser 500 pero barrios en pobreza son los recientemente creados barrios que traficantes de tierras engañando a las gentes y sí que hay autoridad municipal van y se apoderan y se organizan lotizan simplemente haciendo los cuerpos de la urbella 60 mil millones de dólares ahí está esa plata que se roba y esta gente vuelve a brotar por los mismos rateros ¿cómo puede usted entender eso? pero le digo esto es un tema de falta de gobierno 10 años de no tener alcalde 10 años de que en Quito se haga lo que le da la gana claro esa es la realidad hay que volver a enfrentar estos temas hay que llegar nuestro plan se llama cerrando brechas cerrando brechas quiere decir eso atender a los que menos tienen invertir más donde hay los peores problemas y están los planes bien estructurados tenemos plan por administración zonal porque no es lo mismo la administración zonal de Cumbaya Tumbaco que la administración zonal de Calderón esto nosotros lo hemos sentido lo hemos vivido lo hemos sufrido y sabemos que es cierto lo que estamos diciendo y que bueno que los jóvenes comiencen a ver que hay otros títulos y no solo aquel en que ellos han desarrollado sus plácidas vidas y que ahora gracias a la política pueden saber como mismo son las cosas gracias general por habernos atendido gracias Carlos Andrés salvo que quieras hacer vamos a vamos a volver dale inicio de espacio promocional y publicitario vamos a seguir creciendo vamos a vivir divino 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 ¡Gracias!